En la Iglesia Universalista Unitaria de Cedar Lane es una típica mañana de domingo. Los fieles llegan para escuchar el mensaje progresista de la Iglesia y los llamamientos a ayudar a los necesitados. Especialmente la mujer salvadoreña indocumentada que vive aquí en el santuario. Esta Iglesia es la última esperanza de Rosa Gutiérrez López. Yo tengo fe de que primeramente mi Dios yo me voy a quedar acá para pelear, para estar con mis hijos. Más que todo tengo un niño especial con síndrome Down que él tiene muchos especialistas. Recibida oficialmente en una ceremonia en la Iglesia a mediados de diciembre, Rosa buscó refugio después de que las autoridades federales le ordenaron abandonar el país. Madre de tres hijos nacidos en Estados Unidos solicitó asilo debido a la violencia pandillera en El Salvador. Mientras usa un dispositivo de monitoreo del gobierno, ella dice que solo su hija entiende por qué no puede abandonar los terrenos de la Iglesia. El niño que tiene síndrome, él no sabe que yo estoy en esta situación. Mi niño que tiene nueve, sí sabe que estoy en un lugar acá, pero no sabe con exactitud qué pasa. Pero la niña que tiene once, sí, ella sí sabe. Ella dice, mami yo te extraño, yo quiero que estés en mi casa. Yo le digo, no puedo estar porque si yo salgo de la Iglesia, migración me va a agarrar, me va a deportar. Le creo. Y sus hijos, sus hijos estadounidenses estarían en grave peligro. Héctor Pérez Casillas es el abogado de Rosa. Serían atacados de inmediato porque saben que A. ha estado aquí en Estados Unidos durante mucho tiempo, B. tiene hijos estadounidenses y C. uno de ellos está enfermo, lo que la convierte en un objetivo extremadamente vulnerable. Rosa es ahora una de las 50 personas que se sabe públicamente que viven en iglesias, santuario, en todo el país. Ese número ha aumentado desde que el presidente Trump asumió el cargo, al igual que el número de congregaciones que ofrecen santuario, de 400 en 2017 a 1.100 hoy, según el Servicio Mundial de Iglesias. Ese aumento refleja la dura política de inmigración del gobierno, dice Noel Anderson de CWS. Ellos ven que las personas están siendo deshumanizadas y están respondiendo a su llamado de fe, lo que quiere decir que debemos tratar a todas las personas como hijos de Dios. Si bien las congregaciones del santuario pueden temer las arredadas del gobierno, por ahora las autoridades de inmigración están siguiendo pautas de larga data que prohíben que los agentes ingresen a iglesias, escuelas y hospitales. El defensor de la inmigración de línea dura, Steven Camarota, está de acuerdo con estas pautas, pero critica el movimiento del santuario. Es comprensible porque en cualquier caso individual se podría decir, bueno, no podríamos hacer una excepción para este buen chico, esta buena dama, y creo que todos sienten mucha simpatía por eso, pero cuando lo hace, terminas con la escala de inmigración ilegal que tenemos ahora. Pero en la iglesia de Cedar Lane, el llamado a la acción es claro. Cuando Rosa se acercó y escuchamos su historia, sentimos que esto era algo que debíamos hacer para ganar algo de tiempo mientras se espera el debido proceso a través del sistema judicial. Sin embargo, es probable que esto lleve mucho tiempo. La permanencia promedio en el santuario dura ahora unos dos años, antes de que se resuelva el caso, dice el Servicio Mundial de Iglesias, el doble de tiempo que hace unos pocos años. Jacopo Luzzi, Voz de América.